¡Suscríbete y activa la campanita! A ver, ¿está todo bien? Sí, estoy en directo en este momento. Creo que estoy en directo. Díganme si no todo bien. Sí, estoy en directo en este momento. A ver... Hola Adri, ¿cómo andás? Hola Genia, me puso... Bueno, no sé si les gusta así como se ve. Ya ahí puso el tiempo. Como hay la foto. No tiene imagen, eso sí. Realmente mucho no puedo hacerlo. Pero bueno, espero que así esté bien. A ver... Díganme si se ve todo bien. Mejor. Bueno, me salieron un montón de cosas. A ver, tres personas viendo el directo. A ver, voy a poner la miniatura. Aguantenme. Esta es la foto de portada. Díganme si se ve todo. Porque yo acá en la ver no puedo. Voy a poner la miniatura ahora. La pantalla de Fortnite no se ve. Bueno, bueno, ya entiendo arreglarlo. A ver... Aguantenme, estoy configurando todo. A ver, espero que se haga. Porque es mi primera vez y nunca hice. Juan y ya estamos en directo. Ok, a ver. Díganme si está todo bien ahora. Creo que hice algo. A ver. Ahí creo que se ve. Juan y fíjate, voy a ver si se me está transmitiendo bien. Se me puso solo el directo y no sé cómo me ha dado el inicio. Vámonos. Tócalo. Ah, sí, se ve. Tiene. Lo puse en una calidad De 760 Y 60 FPS Así que debe dar fluido Lamento que no se vea Uy, hay un montón de gente Alto director No, no estoy, somos 3 personas Ya empezamos a jugar la partida Esperen Estoy configurando la Esto ¿Se ve? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí se ve Ok, ponemos la partida ¿Quién empieza, Juani? Saludos para Fran Lorenzón Y Adri Cortés Juega Juani ahora Juega Juani ahora Juega Juani ahora No se puede poner en la pantalla grande 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 ¿Está Lorenzo? ¿Está Lorenzo? ¿Está Lorenzo? ¿Está Lorenzo? ¿Lorenzo? ¿Lorenzo? ¡Siete personas! ¡What the fuck! Siéntate que me pone nervioso ¡Ah! ¡Alte, tío! ¡Uuuh! ¡Ahhh! ¿Quién? ¿Qué? ¿Coso? ¿Quién hay? Pues alguien lo sé Equipo, ¿qué estás hablando? ¡No voy a dar! ¡Qué lejos! ¡Más malo! ¡Borre! Vaya subiendo Vamos a hacer unas cuantas partidas Esta es la primera y la está jugando Juani Yo estoy acá intentando poner la miniatura en mi video ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uy! ¡Qué lagué! ¡Uy! La M16 ¡Ah! ¿Cuál tenías? Una ¡Mmm! 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 ¡Oh, shit! ¡Mmm! Excelente, creo que se está bien volviendo Primer directo de tu chuta vida, ¿no? ¿Qué? Primer directo ¿Ah? Primer directo Sí, primer directo A ver si se puede entregar como una partida Ojalá Tienes que se puede ver en buena calidad Yo acá estoy con 4G, entonces No puedo seguir bien Me siento así primer directo y espero que Si ganes alguna partida Se enoja el Peña Hola Fer Porque el Pacu Ayer y entonces yo me calentaba Y el Pacu Se enojaba también Entonces estábamos todos bien ¿Por qué? Porque pelotudian Entonces yo me enojaba Van nueve personas, ¿no? Hola Fer, hola Adri, hola Frank Comenten así de más los saludos ¿Qué? Uy Me lo han visto, wey Bueno Bueno Ya bien ¿No hacemos nosotros los loritos fedes en directo? Ok, te quedan 31 con una kill Ok, te quedan 31 con una kill Recién, ahí cabe decir que antes de esta partida Cuando no estábamos en directo, el Juan ganó Una partida ¿Con cuántos kills, Juanes? 5 5 kills 5 kills Allá Ajá Ajá, ¿verdad? Ahí En esa parte del mapa Vos estabas en eso, no estáis Bajé Bajó y me mató Con reflejo de casa En la cabeza En el huddle Ah, pensé que era una persona Ok, creo que está yendo bien Comenten ahí así Veo si Si se ve bien Todo eso Y si se puede ver en buena calidad Tipo 760 por 720 digo Por 60 FPS Si es Si está ahí, relleno Excelente Excelente Auuuui Auuu 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 Está chocado esto Que se pongan los comentarios Y cuanta gente ahí Jaj Jaj ¿Por qué eso es tan pro? ¿Por qué eso es tan pro? ¿Por qué eso es tan pro una kill? No hay nadie por lo que vemos Se ve bien Careta ¿Es tu PS4? No, no es mi play 4 Es la play de Juani Fer, jugá con Zico No, no vamos a jugar solamente en solitario Capaz que después más adelante hagamos un Jugando con suscriptores En el grupo o algo de eso En el grupo o algo de eso Y eso Pero no vamos a jugar Espisters Tiene que crear... No... El chavo nel MRI El chavo nel Si 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 Hondré solución ¡Pues ni un comentario! 4 personas Compartí en tu Instagram ¿Otro? ¿Otro? A ver, lo que pasa es que yo no estoy escuchando Porque el cual tiene los micrófonos Con el auricular Allá hay uno abajo Lo viste, lo viste Es tuyo Lo vimos Es tuyo, que tu jean Está, está Un sniper me vendría bien O una granada En ese momento no vas a granada Ah La pegajosa No sé, estaba yo atrás Uy, ya ando más con nadie Ya está Ya va, ya va Uf, no le queda nada de vida De aquí que cae mi celu Ok, en que no se ve Excelente que se vea bien Ya estamos en directo acá con Pony Acá con I Viola Estamos en directo de mi tú Así que vayan unirse acá Vamos Acá le dejo mi canal tijd Vamos Sonido 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, cinco personas, denle like, por favor, a los que se vayan uniendo, 20 minutos de directo. Y si Juan y gana la primera partida de este... No, 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 no. No, 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 no. La concha del... Del Patrick. Ahí está, subió, subió, no, 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 no. Y si te pones en esa montaña... Pero subió a alguien. De aquí no era nada. Ah, hay alguien. ¡Cuarto! ¿Cuál? No me lo puedo creer. Toma ese botiquí. Está. Más tucha que tu bien. ¿Qué? ¿Qué te quedan ocho? Ay, madre mía. Qué cagazo. Vamos a empezar pendiente ahí. ¡Uf! Qué cagazo. ¿Qué más cagazo que tu bien? Esa cuenta. ¿Ahora? No. Voy a escuchar. ¡Venitámela! Lo bonito. Está preparada la pared. Encontritte algo ahí. De metal, de metal. Mira, 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 mira. Subiste ahí y ya se te va de metal. Y... De metal ahí, güey. No. No, 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 no. Excelente. Hacete la una más alta Te pueden rusar más fácil Ok Uh, mira, tiene la cabeza sumada Te quedan 5, Juan Te quedan 5, vamos Vamos Cuatro, te quedan Cuatro, cuatro, cuatro Vamos, Juan y dale Se puede venir la primera partida en directo ¿Y turgen? Sí, nunca creo Hay uno abajo Creo ¿Este está? Uh oh Bueno, para que sepan esta semana no va a haber video Porque bueno, estoy haciendo directo Y bueno Nicolás va a decir Qué jugador, Juan y papá Hola Nico Tiene la cabeza sumada Para ti, si la Ahí está 127 metros No, te quedan 3 personas Te quedan 3 personas, Juan y Recarga la escopeta, dice También Gracias Gracias Uh, qué ojete que tiene Ah, eso caía No, Juan y papá No, boludo No, alto ojecho Están miedos Están miedos Están miedos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau, López! Se la dio de Nazca Siete personas en directo Muchas gracias a todos los que están Por ahí está ahí en el borde, Juan y Está dentro de la montaña Uy, 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 uy Oh, lo he veado Más tuyo que tu jean Ahí está Ahí está reyendo Está reyendo, Juan Gracias a la mesa ya está En serio Hacéselo de enredo Uno más ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡No! Hubiera usado El contisquín antes ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Se buggeó Te quedan 2, Juan y Hay vendas ahí, ¿lo viste? No Ahí hay vendas Toda la concha No, no te la puedo creer No te la puedo creer ¿Vos viste eso, boludo? Lo vi, lo vi Uy, lo sacó de ti Muy bien, venda Excelente Con esto que vas Tranquilo que tenés tiempo No, boludo Se re huyó Se re huyó Mirá, no parece un número, boludo No, no Viste una vendita Ahí te va Con esa que Estaba re bien posicionado Qué verdad No, 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 no Vas a necesitar eso, Juan Agarralo O algo así Así algo Subiste de vuelta ¿Vos sí? ¿Sí? Subí por ahí, subí por ahí Se lo voy a tardar No me va a dar tiempo ¿Y por eso? Subí por ahí Hacete una carrera ahí No, no subí por ahí No, sí, yo sé, yo sé Creo que no va a funcionar ¿Por ahí? Sí, ahí llega La casa de la rienda Tengo que ir a algún lado Sin que te disparen Ni que te encuentren Ahí está Ahí está la base Ok Dale, Juan No, 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 no Dos personas que te quedan Puede ser la primera partida No, 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 no Puedo que ir Vamos, Juan No, no, no Esta lectura Dejad Tenemos unos segunditos Para irte Ok ¿Y qué te tienen donde allá? No sé No te tienen lanzadera Un hola Esta es una mierda Hola, hola Quiero ver Reina Sofía O Reina Sofía Quiero ver Reina Sofía Bueno, hola Bueno, Juan Dale, dale Puede ser la primera partida Dale Quiero ver dos ¿Tú se lo encuentran ahí? ¿O no? ¿Sí? ¿Contró yo para su lado? Sí Cuidado con el otro El otro está recampio Está recampio Sí, sí, sí ¿Pero es? ¿Pero es? ¿Cuál es lo? Chompín YouTube Directo en mi canal Sí, sí, sí Por la duda nadie va a ir a ver Directo porque estamos en mi canal Hola ¿Cómo andás? 8% de la gente Muchas gracias Dice, puso el coso en su La pareja porque le estaban disparando ahí Bajaste en dos segundos Dentale, está Dentale ¡Mira! ¡Ay, no! ¡No, Juan, no! ¡Mirá! ¡Estás re fuera! ¡No, no! ¡Andá! ¡Andá! ¡Andá, gente, que la entornienda te alcance! ¡No, no! Lo que juega pop este Juan, chúbate, chúbate Juega muy bien No, ya reperdí esta Tranquila, tranquilo, Juan Dale, dale Tenés tiempo todavía ¡Ay! ¡No creo que te... ¡Rucealo, no te queda otra! ¡No te quiero! ¡Y ya! ¡No! ¡Ahí quédate! ¡Enceráte! ¡Enceráte ahí! ¡Enceráte ahí! ¡Ay! Tiro la trampa ¡Enceráte! ¡Enceráte ahí! ¡Puede la trampa! ¿Eh? ¿Estás seguro? ¡Vamos a morir! ¡Hay que sobrevivir! ¡No matar! ¡Sobrevivir! ¡Ponete escopeta! Juan, y ponete escopeta ¡SBAN! Voy a escuchar ¡SSSB got a sorrir! ¡Vamos a morir! ¡Oye! 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 Escucho Pazos ¡Venete escopeta! No pone escopeta ¡Ay, viene la torre! Vamos, Juanín ¡No, tranquilo ! ¡Falten un minuto todavía! O sea, el de arriba les tiene toda la altura del mundo pero confía en moda de Juanín .» No hay miedo ¿Qué? Matalo, hacele algo, Juani ¡Cinco días! ¡Judito, algo hace Juani! Voy a morir ¡Escóndete ahí, escóndete ahí! No sé dónde está ¡Déjalo que se barren! ¡Déjalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Judito! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, el león tiene que para hacer allí! ¡Judito! 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 Mira la vida que quedó bueno pongan abajo si le está gustando el directo si está zafable fíjate juan y cuántas visualizaciones tenemos y hace promos recientra gente vamos rey en me voy a sentar a ver creo que el directo va todo bien a ver bueno yo siempre quedo acá así que voy a caer acá díganme guarda y todo día me bien lo que quieran bien soy a caer acá madre mía este rullito excelente creo que este es un sensibilidad bueno se viene cuando cuando la tienes no es un comentario ¡Suscríbete! 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 ¡Están todos a tope! ¡Arre! ¡Suscríbete! ¡Hagan donaciones a mi Paypal! ¡Arre! ¡Ok! ¡Los cofres excelentes! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Baja el volumen, Juani! ¡Juani, baja el volumen! ¡Ay! ¡Todo te quieren a vos, Juani! ¡Juani te comentó uno! Jair te comentó Jair Ok, ahora estoy jugando yo Juani recién jugó y quedó tercero La primera partida, esta es la segunda ¿Todo ellos tienen play? ¿Todos los que están viendo? Sí O como de Youtube En vivo No, esto es en Youtube ¿Por eso? ¿Como que? ¿De Youtube? ¿De Youtube? ¿De Youtube? ¿Lo están viendo? Sí, lo están viendo en todo Youtube ¡Ya te vijas! Ok 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 No cayó nadie acá, gracias a Dios Y al Padre, el Hijo del Espíritu Santo Está jodiendo, no hay nada Si acabas tu con un escape, yo me voy Si acabas tu con un escape, yo me voy Si acabas tu con un escape, yo me voy Si acabas tu con un escape, yo me voy Shaki, Shaki, Shaki No, 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 por las dos no vamos a jugar con nadie Voy a jugar en el solitario Y capaz que próximamente vamos a jugar en Eh, próximamente tal vez juguemos Con Con suscriptores, pero por ahora no Este es el primer directo que hago de Fortnite Una vez hice una de FIFA, pero No hay improvisado la gana Me tengo el escudo acá, espero que no me maten Nadie, 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 no, por favor, por favor, por favor Excelente A ver, yo entendía Voy, sí, sí No Excelente Me he parecido el que está abierto Eh, eh Juan Hay un lag, mira, hostia Juan, ¿estás conectado el wifi? Saca Saca Mi anda acá al lado Y si mami está viendo una peli Igual, saca Va a andar mejor Ey, eso no es ¿Qué? Ok, seis personas, Ryan Uy, creo que es el coche Wow ¿Qué? ¿Dónde es este? Sí Sí, definitivamente Sí No me encuentro en YouTube No me encuentro en YouTube No me encuentro en YouTube No, ¿en ti no? Sí, en serio Es el... Mentira, mentira Es el tío Excelente, coge Lo mandaste a Youtube Lo mandaste a Youtube No está Me cago en todo ¿Qué pasa para salir? ¿Qué pasa Jair? Jair no para salir ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! Correderas Acá si somos targelitas ¡Hace! Otra vez No sé, no te vayas Silencio, chavales ¡No! ¡Me disteñiste toda la cámara! ¡Te caí, te caí, te caí ¡Te caí, te caí, te caí! ¡Uy, tinto del medio! Estamos, mirá Mandando un video ¡Ah! Un video por Youtube Estamos mandando ¿Y vos también? ¿Sí? ¿No? ¿Tres? ¿Adiós, cuatro? Buena Chicos, no hablen que se escucha ¿Qué? ¿Qué? No hablen que se escucha ¿Sigue el volumen? No ¿Del? ¿Del directo? Vamos con doble pan ¿Qué hacemos? Uy, fue con doble pan La verdad que me gustó ¡Uy! Ah, ¿por qué dijo esto? No, chavales Pero no arrepentirme de eso ¡Ah! 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 Yo quedé ahí Me pierdo y la pata Me pierdo y la pata ¡Ah! ¡Ah! ¡Una! ¡Una! Ok, aunque me gusta jugar en directo porque es como que hay gente mirándome y me gusta que la gente me mire ¡Ay! O sea, ¿queríamos un millón de disfrita? ¡No se necesitan los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un silencio! ¡Es un silencio! ¡Es un silencio! ¡Es un silencio! ¿Y cinco suscriptores? ¡No! ¡Somos cinco personas! ¡No! Mucha madera para un combate a re... ¡Mira, Juani! ¡Dole, pa' un volte! ¡Lulis, te escribes! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Dejala! ¡A ver! ¡Yo voy a ver! ¡La! ¡Ok! ¡Yo juego en PS4! ¡A ver! ¡Voy a ver! ¡Pero se puede jugar igual! ¡Y sí! ¡Yo también te juego en PS4! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Si quieres vayas a suscribiros! ¡Tu ases somos Jandia! ¡Pero, 코�ny! ¡Yo, sí! ¡Yo, sí! ¡Yo, sí, mí! ¡Yo, sí! ¡Yo, sí! ¡Yo, sí! ¡Yo, sí, mi! ¡No! ¡Yo, mí! ¡Yo, mí eso! ¡Yo, mí eso! ¡Había un guarro campeando acá! ¡Ay! y me asusté euskine si por favor pero que he hecho le pegué? le reventé la cabeza alto he hecho le pegué no pegué no pegué ay quiero agarrar que se me está le da así doble pampa uy estoy en todo el centro vamos a ver su video dale se tiene un pedo ay es un tiro en pedo caray hermano en serio es un tiro en pedo vos te hiciste pierda la cámara ahí está wey escudo en escudo escudo excelente euskine silencio escudazo da que me lo voy a tomar porque si no el directo queda re mal euskine euskine me dice Jair que se callen porque el directo sale mal quien Jair por que no se escucha Jair deciden que se callen porque si no el directo sale mal no no Jair no dice eso dice eso un compañero de escuela uy miralo miralo me he hecho me reventó igual yo también le pego una yo también se la radi pero me supero no dejó el sniper por el rifle ay es un capo es un capo no mirá mirá donde está no mirá estoy que lo baneo lo baneo no por guarro no está jodiendo loco mirá mirá el guarro ese se metió en el arbusto guarro guarro malísimo era malísimo malísimo bueno lo jugaba a Juan y ahora es malísimo es malísimo es malísimo a ver el número malvado el cuarenta el número más malvado de todos oye muchísimo un consejo si vos sos doble y cometa púsala no cambies a m4 corta distancia corta distancia si por las dudas me equivoqué o sea quise cambiar de vuelta mi escopeta pero me equivoqué puse la cosa igual ay poné tu video no te vayas dinero de tropeo hay 250 suscriptores que están escuchando esto así que silencio pero es muy libre ay 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? Karen yo hice otra vez lo del pedo y te quedas brujando no importa ¡Toma! ¡Uy, vacilo! ¡Venga para atrás! ¡No lo voy a decir más! ¡Muy bien! ¡Así se aprende! ¡A ver! ¡A ver qué pasó! ¡No te vas a hacer una cama! ¡Ya me dio ejemplo! ¿Viste el lugar de ese donde estaba? ¿Está en la esquinita de la casa ahí? Con el copito apuntando a la cabeza, me estoy informando. ¿Por qué así le pudo levantar la cabeza? ¡Vamos! 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 ¡Feliz un buen lugar con un nombre! ¡No! ¡A ver qué pasó! ¡Shutty! ¡Vamos! 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 A ver... ¡Para ver si lo tiene de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Se puede cargar el celo con la bola. Yo soy Yerno, saludame, qué crack. Hola, Yerno, ¿cómo andan? Primito, querido. ¿Todo bien? Crack. Te faltó saludarme. Saludame, qué crack. Callate. Sass. Crack, dice. Crack. ¿Qué dice? Trixo. Tienen menos cosas. Coscu Army, bro. Coscu Army, bro. Endia. Oh, capo, osa el viciadito, la cocua, ahora. Es como decir arre. Sí. Muy bien. Tienen todas sus tradiciones, eso también. Uh, uh, uh. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nebea. Nebea. Crack. ¿Qué dice? ¿Qué sabemos? Endia. ¿Me parece algo? Te han dado muchos saludos, ya no. Espero que se te haya actualizado el Fortnite de la noche. Porque ayer fue la casa de él. Y no se ha instalado Fortnite. Porque voy a salir de andar para el culín. Para la mierda. Sí. No, ¿qué me ha quedado? Ahí veo uno. Ah, ¿qué soy yo? No. O la reflexión. Allá va, allá va, allá va. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Lo viste ven acá? No. No le viene con el culo. Allá, ya lo vi, ya lo vi. Matalo. Es muy tuyo. Uh, qué hermoso. Cala, 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 cala. 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 ¿A que se muere? Concho. Uh, 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 uh. Horrible, te sacó el escudo. Te sacó el escudo. Eso es horrible. Uh, no, 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 no. Uy, otro. En serio, todos se te vienen con el otro Todos me quieren ¡Siete! 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 ¡Sos un pro! ¡Sos un pro! ¡Tengo otro acá! ¡No me dejan en paz, loco! ¡No me dejan en paz, loco! ¡Siete! 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 ¡Quedaste en lugar 20! ¡Meh! ¡No está tan mal! ¡No puede ser! ¡Te quedaste en lugar 20! ¡Ya pasó, primo! ¡Ya pasó! Muchas gracias a todos los que están viendo Creo que se podía solamente hasta 60 minutos del video El directo sí que voy a esperar Si se corta, quédense tranquilos Que... Voy a hacer otro y... Y iremos ¡Ey, cómprate un nuevo baile! ¡Dale! ¡Tiene nuevos objetos! ¡Ah, viste! ¡Viste! ¡Tarra buena! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Comprá algo! ¡Comprá algo! ¡No, no, no, no! ¡Tenés que comprar algo para hacer un crack! ¡La rompe! ¡La rompe! ¡Viste! Estoy confiado que este lo voy a ganar ¡Gracias! O sea... A nosotras... ¡Viste! ¡El Benjamin! ¡Ben! 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 voy a alarme ves ahí eso que está marcado bueno ahí al tejido a ver, no se si me cae en salpiconero porque capaz que no llegaba y si no llego cambio de plano y me voy a conductos ambiente ya para que pasa gente hay copes? si si hay copes damelo no me digas que no llego caido cuadrado de la bronca excelente uh jetpack jetpack que pasa gente damo una scar damo una scar minigun de verdad que mierda de arma que mierda minigun la minigun esas cosas asquerosas bueno eso uh 69 personas ya quedan meh no se cierra cerca uh 3 personas en el gate está muy flojo juan y hace promo ¿por qué? ¿por qué? lo hablas gritando juan y hace promo porfa la verdad que no estás diciendo tan feo este directo eh para ser el primero con 17 comentarios excelente 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 chaviendas no pao pao Venga Uy, no la rompí el pedo Que manco, chaval Bueno, 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 bueno Ok, hay dos cofres creo Uh, rifle de caza Excelente ¿Qué es esto? ¿Quién lo quiere ese pobre? ¿Quién lo quiere ese pobre? Bueno, mi recorrido iba a ser este Ahora voy a ir todo por el puente Y después voy a venir para acá Bueno, bueno Me quiero un pedo Ok, no hay ninguna llave para acá No dice nada divertido Cállate, venja Dejen de decir cochinadas Ay, sí, por favor Ay, sí, por favor Fale Uy, Dios No, no, no me gusta dejar esto acá Ahora verlo Es muy arriesgado, pero bueno Ya está No está pensé No Me gusta usarlo Ok, me la re jugué Me la re jugué mal Ya fue En la vida En la vida hay que ser arriesgado Ay, me re cagué Me asusté Me asusté Pero... Hashtag Te asustaste Hashtag Callate No, no, gracias Hashtag Crisis Hashtag Magaciones En la Europa Voy a ir seguro Para acá O bordeo Todo esto Aunque es muy arriesgado Pero bueno Creo que es mala idea Silencio Venja Los suscriptores Me pidieron que Dejes de hablar Solo porque La gente no pide Tres personas En directo Waze Únanse Juan, ¿y me hiciste? Promo Hazme Ay Abrieron el cofre What the fuck What? Ego, estaba Escuché el cofre Y sentí que lo abrieron Nadie Que raro What the fuck Puede ser un bug Porque me pasó lo mismo En la casa De un amigo Si viene alguien Si viene alguien Uh, allá hay gente Hay gente allá A pedido de la gente A re que nadie me lo pido Pero voy a ir Para conseguir Se re que duele Uy, acá está bueno Escuché tiros Mira todo el luz Que hay ahí Corre 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 antes que te mudas Porque eso es una tonta forma de morir Uy, todos vieron esa kill eh Todos vieron esa kill Ay, basuca Dámelo Corre, corre Ahora Está cargado Chao, yo de todo Lo lamento mucho Antes de que te mueras No sabía No sabía Ey, usa el maniquí ¿Viste la copia de la táctica azul? Sí Sí Llévate este maniquí Sí Corre, por ahí Un maniquí Rápido Corre 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 Ok, dirá Que me acabo de librar Madre mía Qué cagazo, chaval Qué bien que estoy Otro de NASCAR Uff Uff Uy, todos están diciendo El gel que pegué Vieron esos chavales Ay Ah, no Acá 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 Maté al otro La final de la Champions Sí, sí ¿Qué va a llegar a la final de la Champions? Sí, quedan de miradas No, pero bien ¿Qué? 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 Somos A ver, ahora Corre por tu vida Eso, acerca ¿Qué? Cerra, que locote Tengo alto luz, chaval Miré este luz ¿Cuál es el gel que me pegué? Madre mía 225 O sea, porque yo estaría que en algún momento se iba a sumar Y, cachín Uy, eso sí, la zona ahora Tengo re complicada Avisame cuando pierdas Ok Ok Venga, me llamo cuando pierdas ¿Sí? A ver, bájate Si no, acá no, la tiro ¿A dónde vas? A ver, partido Ok No quiero morir por el directo, la verdad No quiero morir por la tormenta Ay, ¿te querés salvar entonces? Y si, oye, yo no Mirá lo que tengo Es la final de la cintia, ¿no? Sí Pero aquí no, el mundial empieza el junio El mundial empieza el junio Así que, atento, Argentina Sí Están cagando al tiro con el sniper Eh, no, me está jodiendo No, de atrás Ya, estoy muerto ¡Corre! Me está jodiendo Qué hijo de mí ¡Ey! ¡Ay, lo mató! ¡Ey, Juani! Perdió Perdi 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 Sí, me metieron un headshot Primero con el sniper Y otro ¡Ah, no estoy! No tiene ni material, estoy seguro Ay, Dios No Morí por la tormenta Por un headshot Y por un escopetazo Por todo No puede ser, eh A ver, me saldamos por atrás Yo quiero guerra en la partida Y grito El Perú no vas a haber repartido, ¿no? No empezó todavía No Che, el final de la Champions Desafíos Comprate el reanimado Cuidado el cable No 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 ¡Mueve! ¿Sabes qué? No se me mueve Es el tronco 1 hora de 6 minutos y 20 Si bien Capaz que hagamos buenos estudiantes a las 4 nomás ¿Qué hora es? 4 minutos Dale Cuando termine esta partida Si es que el Juan nos dura mucho O hasta las 4 vamos a hacer esto Este directo así que ¡Hola! ¡Hola, hola! No hay nadie ¿Qué te tiraste? Un pedo Eso no se vale Ay, ay, botiquín No hay nadie Ah, mira Todos van perdiendo No hay nadie 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 Bueno chicos, voy a despedir el directo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y bueno, seguramente Voy a hacer otro si lo apoyan mucho Y bueno, nos vemos En un próximo directo de mi canal ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡No me estás! ¡Bajate de la cama! ¡Juani, venja! ¡Juani, venja! No termino todavía ¡Ya termino en directo! ¡No! ¡Es encendedor!